Claro. Oye, hablemos de Maribel Guardia, que este fin de semana dio otra vez una entrevista, pues muy desgarradora, la verdad es que a mí me conmueve muchísimo ver a Maribel, siempre que habla de su hijo Julián Figueroa, ¿no? Que, pues, ¿cuántos meses? O sea, un poquitos meses de que se fue. Evidentemente ella sigue muy afectada, muy triste, y dice que además, pues, Julián cada día de muertos hacía su altar para su papá, ¿verdad? Sus quereres, sus hermanos. ¿No te acuerdas también que murieron sus hermanos de Julián, sus medios hermanos? Y siempre estaba ahí como haciendo todo el ritual de estas fechas, y pues Maribel se quebró. O sea, vuelve a dar la entrevista y empieza a quebrar y empieza a llorar, y empiezas a ver a una madre, pues, que está sufriendo en carne viva, ¿no? Se le nota el sufrimiento a Maribel, por más que trabaje, por más que siga pa'lante, que es bien luchona, se ve ese dolor, se transmite ese dolor. Es que está en, bueno, yo no he tenido una pérdida así de grande, tú sí, y es por etapas, ¿no? O sea, primero es como que una, luego la negación, luego otra, luego el perdón, y no me sé los nombres, pero pues entonces la vamos a ir viendo en diferentes etapas que a lo mejor un día. Y a veces te regresas. Ándale. Fíjate, cuando, cuando este, cuando murió mi mamá, me acuerdo muy bien que, que esta, una amiga psicóloga, me soñó. Y, 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 y lo que le dijo a un amigo mío, le dijo, es que es un camino que nos duela o no, va a tener que transitar solo. O sea, lo que hay que entender es que los duelos se viven en soledad. Por más acompañado que puedas estar, el duelo se vive solo. Es una cosa muy fuerte, pero es real. Porque la única manera de sanar, es la única forma. Cuando te empiezas a enfrentar de que ya no, por ejemplo, yo supongo que le está pasando a Maribel, las primeras, los primeros días, las primeras semanas, su casa seguro estaba siempre gente, sus más cercanos ahí estaban con ella. Y, y de repente, esa gente, pues, empieza a hacer su vida. Y empiezas a quedarte solo. Y tú te quedas con tu dolor. Y te empiezas a quedar con tu dolor. Y entonces ahí es donde entra la fuerza interior y entra la, y entra el tomar terapia o refugiarte en una religión o lo que cada quien quiera hacer. Pero es que sí es algo muy solo. O sea, yo creo que ahorita es la etapa donde ya estás sola viviéndolo. Donde ya no están todas las amigas, ni todos los, este, ¿cómo se dice? Parientes. Porque no a todo mundo le gusta estar ahí al lado, dándote el hombro. Esa es una realidad. Es como al principio está todo mundo y después ya empiezas a, ah, no, pues yo también tengo que trabajar. Claro. O hay gente que también se vale, se aburre de escucharte con tus lamentos. También hay gente que dice, no, yo ya no quiero, no me gusta, ya, ya, o sea. Ya le di mi pésame y ya. Y solo hasta cuando lo vives, sabes de lo que te estoy hablando. O sea, es cuando, lamentablemente, es algo que, que, que se sabe cómo se siente hasta que lo vives. Entonces está muy cañón.